Hola, soy Dani Campos, cineasta y consultor de guión. ¿Qué es un high concept y de qué nos sirve tener uno en el guión de nuestra película o de nuestra serie? Pues un high concept no es ni más ni menos que el elemento que hace que tu proyecto llame más la atención que los demás proyectos que se lanzan al mercado. Es aquello que diferencia mi propuesta del resto del mismo género y que la hace más atractiva y más apetecible para productoras y público. ¿Pero de dónde surge un concepto potente y original? ¿Hay que ser una bestia creativa para dar con uno? ¿Está al alcance de cualquiera? Lo cierto es que la creatividad no es algo privativo de unos cuantos, sino un rasgo humano que nos diferencia a otras especies. Y ser conscientes de ello nos ayuda a ponerle a servicio en nuestros proyectos. Si comprendes la importancia de conseguir un concepto atractivo, si tienes la paciencia necesaria para investigar y las ganas de trabajar y encontrar uno, no hay motivo para que no lo puedas conseguir. En el webinar High Concept, cómo aportar a mi guión algo único, te hablo de su importancia de cara al éxito de tu guión, de ejemplos de películas que triunfaron, entre otras cosas, gracias a un concepto potente. Y te daré herramientas para facilitarte la búsqueda de uno para tus proyectos. Pincha en el link del webinar para conocer los detalles y reservar tu plaza. ¡Te espero! ¡Gracias! Gracias.